Cuando aparece el amor Que no se vaya muy lejos porque me puede matar Los cincuenta de José Luis Quiero bailar este son Y en esta tierra no hay un ritmo más sensual Quiero cantar mi pasión Y en esta nota yo lo puedo comprobar Quiero bailar este son En esta tierra no hay un ritmo más sensual Quiero cantar mi pasión Y en esta nota yo lo puedo comprobar Mañana cuando se aparezca ya la aurora Yo le digo a mi negrita que nos vamos a casar Mañana cuando se aparezca ya la aurora Yo le digo a mi menita que nos vamos a casar Óyelo mi vida Cuando aparece el amor Ya no se piensa más en esta vida y Dios Cuando ese amor se nos va Entonces ya nada nos puede consolar Cuando aparece el amor Ya no se piensa más en esta vida y Dios Cuando ese amor se nos va Se va Entonces ya nada nos puede consolar Mañana cuando se aparezca ya la aurora Yo le digo a mi nenita que nos vamos a casar Mañana cuando se aparezca ya la aurora Yo le digo a mi nenita que nos vamos a casar ¡Aí! ¡Gózalo, chichos! ¡Aí! Cuando aparece el amor